Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida muy especial de Anna Kramlin contra Fabiano Caruana. Esto es de manera amistosa, se encontraron en un torneo, no tengo el torneo específicamente, el dato del torneo, pero se ve que jugaron como en un restaurante o algo así, a ritmo de 3 minutos. Anna Kramlin tiene las piezas blancas y Fabiano Caruana tiene las negras. A lo largo de la partida están platicando, obviamente para hacer más entretenido el video, y hay algunos consejos muy interesantes que estoy seguro que a las personas que quieren mejorar su ajedrez les va a gustar escuchar a Fabiano Caruana. Yo les voy a ir narrando más o menos cómo iba la plática. Desde el principio Anna Kramlin le dio una mano a Caruana y le dijo muy buena suerte. Y Caruana pues como que se sacó un poquito de onda, como que no está acostumbrado a eso. Le dice gracias o igualmente no sé qué le dijo. Y luego Anna se dio cuenta que la élite le preguntó en tu nivel, ¿verdad que no se desean buena suerte cuando juegan una partida? Y dicen, no, dicen, de hecho nunca pasa, nunca me lo han deseado a un nivel profesional. Y Caruana dice, seguramente esto puede ser mal interpretado por tu rival. Como que se lo estás diciendo como de manera soberbia, así como que buena suerte conmigo o algo por el estilo. Puede ser interpretado como una grosería. Anna tiene las piezas blancas y lo curioso de esta partida es la defensa que utiliza Fabiano Caruana que utiliza la apertura de la vaca de Anna Kramlin. Fíjense, rápidamente Anna toma el centro, desarrolla sus piezas y ahora Caruana va a sacar los caballos a las casillas naturales de la vaca, ¿no? El caballo normalmente viene hacia acá. Anna rápidamente desarrolla sus piezas, saca el alfil, desarrolla su dama, prepara su enroque largo. Caruana termina por fin la maniobra de los caballos, ¿no? Esta es la maniobra típica de la apertura de Anna Kramlin. Cuando Anna se dio cuenta de que Caruana había hecho su defensa contra ella o su apertura contra ella. La apertura de la vaca es con blancas, pero bueno, aquí es como la defensa, ¿no? Le dijo que si alguna vez había pensado en crear una propia apertura. Y Caruana así como que no, nunca lo he pensado, la verdad. O sea, como que no es algo que me tenga con cuidado, ¿no? Y le dice a Anna, pues podrías, no necesariamente tienes que inventar una apertura y ponerle tu nombre como la apertura Caruana. Puedes ponerle el nombre de tu comida favorita y ahí Caruana como que le empezó a dar risa. Digo, ¿cómo dice mamada esta vieja? Y ya siguieron platicando. Pues muy amistosa, obviamente, Anna, ¿no? Siguieron jugando, desarrollando las piezas. Además, aquí intentan echar al alfil de Anna. Anna retrocede. Y como pueden darse cuenta, la defensa o la apertura de la vaca está muy rara a las piezas. Le dan completamente el centro a las blancas. Anna se enroca, tiene todas sus piezas muy activas con ventaja de espacio. Caruana intenta atacar y cierra, cierra, gana más espacio. Y eso hace que la posición de Caruana sea incómoda, ¿no? Donde no es fácil es sacar las piezas. Todas las casillas, muchas casillas están ocupadas por los peones centrales. Y ahora Anna quiere golpear con G4. Empieza a maniobrar Caruana de alguna u otra forma. G4, se genera el intercambio de peones. Caruana intenta habilitar una casilla para que el caballo se marche cuando Anna haga H5. Y no se va, fíjense cómo no se va hacia atrás, sino que avanza. Y aquí le está dando Caruana un peón a Anna. Caruana sabe perfectamente que en esta posición retroceder es un suicidio. Ya estás mal y te van a destrozar. Simplemente quiere liberarse un poquito las piezas. Y este es un muy buen truco por parte de Caruana. Porque hay que entender que cuando tenemos desventaja de espacio, o sea, tenemos demasiadas piezas amontonadas. Inclusive intercambiar piezas y perder un peón como va a ser Caruana es beneficioso. Porque ahora hay menos piezas y tienen más casillas disponibles. Este es un recurso ya desesperado por parte de Caruana. Entregar material con tal de desahogarte un poquito. G5. Y aquí en esta posición. Anna tomó la dama y dijo. Ah, sos rayos, no sé qué hacer. No sé si meter la dama en F5. Y Caruana le dice. Solo tienes que aceptar que hay un riesgo. Obviamente le daba miedo a Anna que la dama quedara atrapada en algunas posiciones. Intenta Caruana enrocarse en largo. Ya que en corto obviamente es muy loco. Y inmediatamente Anna empieza a presionar. Caruana decide mantener al rey en el centro defendiendo el peón. No quiere enrocarse en largo. Porque esto permitiría que el peón de B7 caería si se enroca en largo. Y ya serían dos peones de menos. Sería demasiada desventaja. Empieza a maniobrar los caballos Anna. Y aquí en esta posición. Caruana no encuentra la mejor jugada. Este es un pequeño imprecisión. Un error. La mejor jugada era centralizar la dama. Intentar intercambiar piezas para desahogar un poquito la posición. Y en este momento le hace la pregunta. Realmente esta es la pregunta más importante que le hace a Caruana. Que creo que a todos los que nos gusta el ajedrez. A veces queremos escuchar este consejo. Anna le pregunta. Fabi, fíjate que acabo de participar o ir al torneo de Bike and Say. Un torneo muy importante. Y me siento muy motivada. Y quiero preguntarte si crees que yo puedo convertirme en gran maestra de ajedrez en cinco años. Yo eso es lo que más o menos tengo estimado o proyectado que eso es lo que yo alcanzaría. ¿Crees que realmente yo pueda conseguirlo? Y Caruana primero así se queda como a cara y qué pregunta tan complicada. Y le sonrió un poco y le dio el consejo. Le dice, mira, está muy bien que tengas el objetivo de volverte gran maestra. Pero ese no debería ser tu objetivo. Si tu objetivo es mejor, tu objetivo debería ser intentar mejorar tu fuerza. Maximizar tu fuerza. Independientemente del nivel o los títulos o en los puntos que llegues a conseguir. Enfócate en maximizar tu nivel. Hacer todo lo que tengas necesario para aprender y mejorar tu técnica. No necesitas estar concentrado, desenfocada en alcanzar un título o no. Y creo que eso es un gran consejo que nos puede servir a cualquier persona que esté jugando ajedrez. Siempre los puntos de él son los que tenemos en mente. Quiero llegar a tal, quiero llegar a tal. Y hay que tratar de simplemente ir mejorando un poco. Aquí Ana obviamente tenía atacada la torre. Retrocede. Intenta Fabi echar al caballo de Ana. Ana genera el intercambio. Y aquí Fabi dice, se da cuenta que hay muchos trucos tácticos. Y dice, uff, hay muchos trucos tácticos. Y le dice Fabi a Ana, espero realmente que ganes esta partida. Sacrifica a la dama de manera temporal. ¿Por qué? Porque el caballo, como pueden darse cuenta, está defendiendo este y este. Esa casilla con el caballo va a dar un salto y vas a recuperar la dama. Toma con el peón y ahora viene este jaque. El rey se mueve y ahora recuperas la pieza. Si hacemos un pequeño repaso acerca de la posición, Ana Kremlin tiene dos peones de más. Y además de eso, como si fuera poco, tiene un peón muy peligroso en la columna H pasado. Está bien protegido, bueno, no está protegido, pero está bien defendido. Está bien protegido, está aislado, pero está bien defendido por la torre y el alfil de momento. Quiere decir que el alfil, este alfil y esta torre por parte de Caruana, al menos de momento, tienen mucho trabajo que hacer y no pueden descuidarse. Entonces va a ser difícil jugar una partida con tanta desventaja con un peón pasado. Viene este jaque, Caruana se va a un lado. Obviamente en esta posición la amenaza es muy clara. Venir aquí a dar jaque y ganar el alfil de E7. Caruana dice en loop. Y ahora, por alguna razón, realmente yo desconozco la razón. Aquí, Ana, yo creo que estaba apurada un poquito de tiempo. ACF3, que es un error. Te estás dejando el peón de C4. Quizás defenderlo habría sido una mejor idea. O inclusive, no habría sido tan mala idea retroceder la torre para que si se intercambian las torres, tú permanezcas con la columna dominada. Fabi dice, vengase para acá ese peón. Retrocede con el caballo. Y ahora, esta es una pequeña imprecisión por parte de Fabi. Un error según el módulo. Aquí, al módulo le gusta intercambiar las torres. Le gusta intercambiar las torres. Y bueno, tiene sus razones. Ya no les voy a mostrar una variante que nunca pasó. Mejora la posición del rey. Ana. Y ahora empieza a presionar. Cierra la columna Fabi. Dobla las torres. Ana. Y ahora intenta tener la flexibilidad Caruana de poder también doblar las torres en cualquier momento. Recuerden que Caruana no puede irse tan tranquilo al centro con las torres porque el peón en cualquier momento va a seguir, puede seguir avanzando. También esta casilla es importante que no se pueda doblar. Había dicho que se podían doblar. No se puede porque el alfil está cubriendo esta casilla. Es un factor importante. Echan al alfil de Fabi. Y ahora cierra la columna Fabi. Ana, perdón. Y aquí fíjense lo que hace Fabi. Se quiere deshacer de este peón pasado. Ana lo toma y ahora pierde el peón pasado. De cierta manera, el único contrajuego que tenía más peligroso Ana ya lo ha dominado Fabi. Atacan a la torre. Fabi ataca al caballo. Maniobra un poquito. Ambos jugadores. Y ahora Fabi se lanza al ataque. Quiere debilitar el enroque de Ana. Intenta atacar al caballo de Ana. Obviamente amenazando a ganar un peón. Ana dice no. Se lanza a Fabi por la columna H. Atacan al alfil de Fabi. Fabi dice no. Quita el alfil. Y aquí se equivoca Ana. Este es el grave error que le cuesta la partida. Se deja la clavada aquí. Fabi inmediatamente aprovecha. Va a ganar la calidad. Desesperadamente hace aquí un intento. Pero ya está perdida completamente la partida. Fabi simplemente evita que le quiten la pareja de alfiles. Presiona la torre. Y ahora sí Fabi toma la calidad. Y aquí da algunos jaques. Y aquí Caruana le dice. Realmente no es fácil ganar este final. No es sencillo. Realmente el alfil defiende. Y hay que trabajar bastante esta posición. Y aquí es donde se equivoca Ana. Da algunos jaques. Gana el alfil. Y gana un pequeño peón. Y en esta posición no es fácil jugar esta posición. Realmente el alfil está defendiendo bastante bien los peones pasados. Y la gran amenaza por así decirlo de Fabi es este peón. Intentar complicar con ese peón. Porque realmente de otra manera parece una posición que se puede llegar a igualar. Jaque. Y aquí es donde se equivoca Ana. Este es el grave error de la partida también. Ya el que le cuesta la partida. Ese peón no tenía que avanzar. En algunos casos había que por ejemplo mover cualquier cosa. Mover el alfil. Mover el rey. Cualquier cosa. Pero no hacer esto. Porque esto permite que el peón de Fabi simplemente siga avanzando. Da algunos jaques. Ahora Fabi pone la torre por detrás. Y aquí en esta posición a Ana Kramlin se le acaba el tiempo. Y pues empezaron a platicar acerca de las algunas formas que tenía que hacer para evitar perder la partida. Pero se le escapó. Simplemente ese peón pasado era el único contrajuego por así decirlo peligroso. Por parte de Fabi. Porque la torre y el alfil bien enconchados o bien conectados. Aquí es difícil ganar la partida. Es difícil ganar la partida con la torre. Porque en cualquier momento los peones pueden seguir avanzando. Les tengo una fotografía. Hablando de mujeres. Quiajedrecistas. Hablando de mujeres y traiciones. Se fueron consumiendo las botellas. Ah no verdad. Pero antes les voy a. Ya saben. Aquí les voy a dejar en pantalla. Mi cupón de descuento. En cualquiera de mis tres cursos. Aprovechen. Cómprenlo con confianza. Los cursos están en la plataforma de Hotmart. Ahí no hay problema. Ahí yo no meto mano. Ahí el dinero y la tarjeta. Todo se encarga Hotmart. Y las devoluciones también. Y la fotografía que le tengo es de Tigran Petrosian. Está con su esposa. Es una fotografía muy bonita. Su esposa se llamaba Rona. Una mujer muy guapa. Me parece una mujer muy atractiva. Realmente poco. Pocas fotografías hay de los ajedrecistas con sus esposas. Y esta es una de ellas. Y me parece incurioso. Espero que les haya gustado mucho esta partida. Si no le han dado like. Y se echaron todo el chisme. Y todo el video. Y ahora vienen. Y ni siquiera me dan un like. Como si yo se los. Como si fuera. Como si costara algo. Denle. Nos vemos en el siguiente video. Chao.